Elimento de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México rescataron a Leo, un perrito que sufría de maltrato animal, debido a que era dejado por varios días bajo la lluvia y el granizo amarrado en la azotea de una vivienda ubicada en la alcaldía Gustavo Madero. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia informó que se dialogó con el dueño y lo convencieron de que entregara al animal, mismo que se encuentra siendo observado y atendido por médicos. La Brigada de Vigilancia Animal tuvo conocimiento del maltrato gracias a una publicación en Twitter, donde una vecina de los dueños de Leo compartió un video donde se observa las condiciones en la que era tratado y en el cual denunciaba a sus vecinos y pedía ayuda para el canino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!